Y esto viene sonando Y te canto, canto Los Campesinos de Bamba Manga Hoy recuerdo que el día en que me decías Nunca te enamoré si te busqué Porque su amor es malo y tan infarto Oye mi buen amigo debes creer Yo me marqué con ella, no te hice caso Y en una noche de ella, ella se fue Y lo cantamos En el barrio Sin saber donde ir Y caminaba diciendo Me ha dejado por qué Me ha dejado por qué Porque ella se fue ¿Dónde están los hombres solitarios como yo? ¿Dónde están las mujeres solitarias? ¿Dónde están las mujeres solitarias? ¿Y los hombres solitarios como yo? Hoy recuerdo aquel día en que me decían Nunca te enamoré sin esa mujer Porque su amor es malo y tan infarto Oye mi buen amigo debes creer Yo me marqué con ella, no te hice caso Y en una noche bella, ella se fue Y lo cantamos Y me quedé solitario Sin saber donde ir Y caminaba diciendo Me ha dejado por qué Me ha dejado por qué Porque ella se fue Y me quedé solitario Me ha dejado por qué Me ha dejado por qué Porque ella se fue Por ti mujer Solo por ti me quedé solitario Y me quedé solitario Y me quedé solitario Porque ella se fue Porque ella se fue Solitario 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 Mentirosos Así dice Luego te rompen el corazón Y me quedé solitario Una de las buenas menciones Para todos y todos ustedes